bienvenidos a un vídeo más de este canal quiero comenzar deseándoles que tengan una feliz navidad en esta ocasión recorreremos las calles de la habana para ver cómo se encuentran en este fin de año del 2023 y observaremos si los cubanos celebraremos este 24 de diciembre la noche buena ya que la situación en la isla no está nada fácil más bien es algo triste así que espero que les guste este vídeo y déjenme en los comentarios cómo celebrarán esta noche en sus países y cuáles son sus tradiciones aquí tenemos un carretillero que es muy típico aquí en la habana vieja ver muchos muchos carretilleros y si se crámen para acá que también estoy pasando trabajo la verdad que aquí todo el mundo todo el mundo está pasando trabajo es increíble pero es cierto y bueno aquí están ganándose la vida también el combustible todo eso puede ir para allá dime algo es fácil que aquí es cuba para irse las colas bueno bueno Y ya está. 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 Y ya está.